Buenos días, soy Lorenzo Leto y más que nada empieza por la música, es el primer paso, el origen de todo y tenía una banda que se llamaba Natura Manda, hacíamos reggae dab y vivíamos en Quequén, un pueblo de la costa atlántica argentina donde había muy pocas personas y en ese momento hace 10 años o 12 no había internet y queríamos grabar nuestro primer disco, entonces el productor ejecutivo de ese momento nos compra los micrófonos y la placa y la computadora para grabar el disco pero no teníamos cero conocimiento de esto, no teníamos conocimiento, entonces tampoco estaban los tutoriales que hoy en día se ven como puedo hacer algo y te ves el tutorial y te guían, no existía eso y estábamos en el medio de la nada, entonces realmente empieza todo como un experimento en el que por algún motivo naturalmente fui yo el que grabó el disco, no sé por qué, pero naturalmente era mi silla, esas cosas que están destinadas y tampoco nadie, nadie lo cuestionó ni nada, total, totalmente eso, me parece incluso que eso tiene un plus para mí porque una cosa es cuando vos llevas a la vida a algún lugar y otra cosa cuando la vida te lleva a vos a algún lugar, me parece mucho más interesante eso, entonces de alguna manera la vida me puso en esa silla que para mí en ese momento era un parque de diversiones, tampoco la estaba pasando mal, incluso recuerdo el primer momento que yo produje sin saber lo que estaba haciendo y era que si bien era una experimentación y la música también era experimental en ese momento, recuerdo cuando le digo al guitarrista que estaba tocando con guagua que es un efecto, entonces yo le digo que lo cierre y que no lo abra porque se abre y se cierra ese efecto, le digo que no lo, entonces porque el tema era oscuro, entonces cuando estaba cerrado la guitarra sonaba más oscura, entonces me acuerdo de ese fue mi, de alguna manera la primera vez que produje algo, un sonido y de alguna manera cayó también en el tema que la banda también me dio la derecha, entonces terminé produciendo es muy gracioso porque todo esto era en un teatro que se grababa en el escenario y yo tenía la computadora abajo del escenario y la verdad que cada día quería estar más tiempo haciéndolo, entonces le mentí al dueño y le decía que me iba y cuando me iba a dar la vuelta a la manzana me metía de nuevo al estudio y seguía grabando sin parar hasta el otro día y así grabé mi disco instrumental que lo grabé solamente para seguir grabando, para decir uy ok lo que acabo de encontrar acá, un tesoro y bueno entonces empiezo ahí a le tiro una propuesta al dueño del teatro y le digo si puedo hacer como mi estudio y grabar las bandas de ahí, me dice que sí, en ese momento eran 30 pesos la hora de estudio 10 años atrás, 2009 ¿no? 10 pesos ganaba yo, 10 pesos ganaba el dueño del estudio y 10 pesos ganaba mi amigo porque era como también dueño de la compu, una cosa así, así que esa fue la primera vez que lo hice de alguna manera como trabajo que tampoco lo necesitaba tanto pero bueno se empezó a dar de esa manera grabo a todas las bandas de allá y me quedo sin bandas allá porque era un lugar muy chico, había 5 bandas ponerle nada más entonces vuelvo a Rosario con una ansiedad total por grabar discos y como soy medio bandado me mando al voy a Blue Rune a tocar timbre, era el estudio más, el mejor estudio de Rosario en ese momento un poco inconsciente ¿no? de lo que estaba haciendo pero sabía que tenía las ganas y en ese momento yo me iba de gira y el dueño del estudio también, entonces me dice cuando volvamos de gira hablamos y recuerdo que yo estaba volviendo de la gira y me llama que empezaba el disco de Vilma Palma y si quería empezar así que ahí empezó mi primer trabajo está más que dicho que bien porque es para mí el mejor estudio de Rosario y bueno terminar acá de alguna manera puede ser un poco de merecimiento porque realmente desde ese día que empecé a grabar nunca frené ni un día incluso muchas personas me critican de que no iba al parque o no sé qué porque mira yo la verdad que no entiendo los otros lugares, solo entiendo los estudios de tanto tiempo de pasar acá así que muy contento de que exista este estudio porque realmente a los discos y a la música le hace bien la ennoblece, claro que sí no quiero decir que no haya música buena si no está grabada en un mal estudio por decirlo de alguna manera, en un estudio precario, sí pero si esa música es buena y está grabada en un mejor estudio ahí están los grandes días mejor y peor ya en la música no existe pero si no por la nobleza y vivir el momento donde para mí uno lo tiene que vivir o sea más allá de juzgar si la música es buena o no, si la toma es buena o no, no importa debe haber películas que están filmadas con celular que son mejores que otras no hay problema pero realmente cuando una persona viene a un estudio de este tamaño empieza a tomar la dimensión y también hace que la música no pierda la nobleza porque ahora sabemos que ahora desde tu casa vos podés hacer un discazo y eso está bien, no está mal está buenísimo que lo puedas hacer pero la experiencia es otra cosa bueno hace 10 años que estoy grabando discos empecé como ingeniero de sonido más que nada solamente en la grabación y bueno entre ellos discos grabados en Blue Room la verdad que todo Rosario te puedo decir que grabó ahí pero bueno que recuerde de alguna manera los más memorables el último disco de Los Vándalos que se llama Trabajo Duro el último de Vilma Palma que no me acuerdo como se llama hace 10 años que lo grabamos me acuerdo de Dios Salve a la Reina no sé Mamita Peyote también grabó ahí que también lo grabamos acá el de Mamita Peyote el último la verdad que no me quiero olvidar de ninguna banda por eso me gusta mucho nombrar pero bandas de Rosario te puedo decir o al 90% de Rosario está también grabado con muchas canas primero bueno creo que este trabajo día a día se ennoblece más y se engrandece por lo tanto ahora también estoy trabajando en Capital no solo acá en Rosario y también estoy conociendo estudios que por ejemplo tienen bueno el último que trabajé se llama Spector y tiene por ejemplo los teclados de Fito el Hammond, el Melotron y el CP80 los de Juay entonces se pueden de alguna manera utilizar y son grandes instrumentos que no tiene nadie básicamente entonces día a día y estudio a estudio uno va mejorando los audios la calidad del trabajo hace lo mismo pero en mejores lugares y mejores discos solamente no me interesa no tengo un objetivo concreto sino que mejorar día a día la música y el sonido que son más o menos lo mismo pero en un estudio sí hay diferencia no me interesa claro no me interesa Gracias.